María Julia Oliván B.S. Agustina Kmfer. Recordá su tenso cruce en vivo. Helada noticias. La periodista recordó su interrogatorio a la panelista en el día que fue citada a declaración indagatoria en el marco de la detención de Amado Boudou. Agustina Kmfer fue citada a declaración indagatoria tras la detención con prisión preventiva del ex vicepresidente Amado Boudou por orden del juez federal Ariel Lijo en el marco de una causa por enriquecimiento ilícito. El motivo. La periodista y panelista de Cortá por Lozano no pudo justificar la compra de un departamento por 120 mil dólares en 2010. A raíz de esta noticia, María Julia Oliván recordó en sus redes sociales el tenso cruce que había mantenido con Kmfer en junio de 2015 cuando en una entrevista en la mesa esta lista la ex de Boudou fue arrinconada por la periodista con datos precisos de la causa que no supo explicar. ¿Se acuerdan cuando Kmfer me mandó a ser más feliz así dejaba de estar obsesionada con ella por una simple pregunta sobre de dónde sacó la plata para comprar su departamento? Boudou preso por Sikoni Canfera Indagatorial 7, 11. En este link, ese hermoso momento que con tremenda soberbia no me contestaba una simple y sencilla pregunta, escribió Oliván en su cuenta de Instagram. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, Helada Noticias.